Hola, este es como un video así extra del canal Voy a dar mi opinión sobre la salida de Saint Malik de One Direction Antes que nada les voy a decir que soy Directioner Así que las comprendo, no voy a decir nada en contra de ustedes Ni nada por el estilo, simplemente voy a dar mi opinión Y así Y por lo mismo que leo que soy Directioner, sí sentí feo O sea, no sentí ganas de llorar Pero se siente como que así algo Se siente extraño Como cuando vas a tu fiesta de graduación Y te ponen la canción de OV7 de No me voy Y aunque sabes que vas a ver a tus compañeros Las puedes ver cuando tú quieras O nomás llamarles y ya O hasta van a estar en la misma prepa Pero tienes como que ese sentimiento Como que de cambio Algo que a muchos lo sienten más difícil que otros Y es por eso que vemos diferentes reacciones en cada quien En Twitter estuvieron diciendo muchos de que No, sí, que fue una buena decisión Que fue muy valiente y no sé qué Y otros dicen que no, es una mala decisión Es que no vio el apoyo de sus fans Y no pensó bien las cosas y no sé qué Yo creo que fue simplemente una decisión Porque las decisiones se saben si son buenas o malas Pero con el paso del tiempo Ahorita ha pasado, ¿qué? Un día Entonces no... No se sabe Si fue buena o mala Hasta que en un tiempo Él diga de que No, pues me arrepiento Entonces fue una mala decisión O de que diga No, dolió Pero ahora estoy mejor Entonces fue una buena decisión Que ya con el tiempo veremos Algo que me causó así como que mucho ruido O así Fue el motivo por el que manejaron la salida Que según esto Él dijo Que quería ser un chico normal O sea, vivir cosas de un chavo normal Y yo creo que no se va a poder Porque, o sea, tipo Ya fue una figura pública por cinco años Y es una figura adolescente O sea, no es de que Se olvide tan fácil Y aparte con este motivo de la salida En medio de una gira Pues es como que está más así En el ojo del huracán Más en la mira De todos los medios de comunicación O sea, igual con el tiempo Como que lo siguen viendo Los medios de comunicación Pero lo que tú digas Una vida normal, normal No creo que tenga Cuando anunciaban este motivo Muchas pusieron en Facebook Y en Twitter Que es Si no quería ser famoso Para que se haya metido A un concurso de canto A lo que fue The X Factor Pero es que no tenemos en cuenta Que cuando entró Tenía como 16, 17 años Incluso personas mayores Dicen de que Sí, quiero ser famoso Pero no saben lo que conlleva O sea, todos creemos Que soy todo bonito Y dinero Y así Y fama Pero es a cambio de qué O sea, a cambio de la privacidad Y a cambio de No sé A lo mejor Ser parte de tu familia No poder tener una pareja estable Y cosas así por el estilo Que a lo mejor Unas personas Dicen que vale la pena Pero a otras personas A lo mejor como Zane No No creen que valga la pena Y no lo tomó en cuenta Y además O sea Cuando ellos entraron Ni ellos Ni los Que los Descubrieron Ni sus papás Ni nadie Iban a tener en cuenta Que One Direction No va a crecer tanto Porque podemos ver grupos Que Sí, si son famosos Se conocen su música Pero no Tienen tanto impacto En la gente Entonces como que La gente no quiere estar Todo el tiempo Sabiendo de ellos Al contrario de One Direction Que yo creo que Entre las fans Y los medios de comunicación Todos saben Entonces como que Sí es difícil a veces Y puede ser No aguanto ¿Qué le hacemos? También con este motivo Se estuvo manejando mucho Y estaba criticando mucho A Perry Que según eso Por su culpa Zane se había salido Y ya saben Pero yo no creo Que podamos culpar Porque Para empezar No los he visto No los he visto juntos En estos últimos días O tiempos En el que se dijo Que Zane Se iba a descansar Creo que Se le vio saliendo Del apartamento de Zane Pero que usted digan Juntos juntos No los he visto Entonces que se iban a casar No lo sé Tal vez sí Tal vez no Y aparte O sea Fue una decisión De Zane No es de que Perry le dijera De que Claro le pudo No sé Decir algo De que O tu carrera O yo Pero al final La decisión fue de él Decidió Y ya está No tenemos por qué culpar A Perry Mucho menos decirle Que la nueva Yoko O no No sé Cómo se llama De Beatles También otra de las cosas Que se estuvo manejando Es de que Decían Que de seguro Zane se salió De Wender Edition Porque quería hacer Sus proyectos Como celista Cosa que no creo Que se pueda Porque tienen un contrato Y Aunque muchas pensábamos De que el contrato Decía de que O sea Nos aseguraba Que iban a estar juntos Hasta que se acabara El contrato No es así Yo digo que Pienso que los contratos De los artistas No es de que Tienen que estar juntos O dentro de la banda Todo el tiempo Pero es como que Durante ese tiempo Que dura el contrato Le pertenecen a la empresa O sea Me refiero a que No pueden estar En otros proyectos Con otras empresas O con otras personas Hasta que se acabe El contrato Entonces como que No tiene mucha lógica Porque el contrato Todavía no se acaba No se acaba En el 2016 O 2018 Pero no puede hacer nada O sea Nada como solista Aunque bueno Ya si de Musky Sacó una canción O algo así Entonces el contrato No sé de que se trate Y ya no sé nada De la vida Pero me imagino que sí Porque hemos visto Muchos grupos Que se separan Y como que no No salen No salen En otros televisores O no salen Los proyectos Hasta después de un tiempo Entonces me supongo Que es por eso Porque también Muchos estoy manejando Desde que Harry Sería el siguiente En salir Pero no lo creo O sea Si acaso Ya se llegase Para el grupo Sería ya Cuando se acabe El contrato Que no sé Si en un año O en cuatro años más Pero pues a fin de cuentas El mundo tiene que pasar Digo cada quien Es una persona diferente Como que estar juntos Todo el tiempo Tampoco es Que tú digas Así súper bueno Como que cada quien Tiene sus ideas Y cada quien Quiere sobresalir En lo suyo Entonces pues está bien Que pues obviamente Va a doler Para que les digo Que no sé si Pero son de ese tipo De heridas Que el tiempo cura Ya de rato Vamos a estar de que Mirando a cada quien Por separado Tiene que pasar Las etapas se cumplen Las etapas se acaban Y así Lo que sí me molestó Mucho fue Las reacciones De algunas fans Sobre todo Las que según eso Se suicidaron O pusieron En Twitter Un hashtag De cut for saying De cortarse for saying Se me hace una tontería Porque eso Es llevarlo al otro extremo Y pues Hay muchas razones Por las que eso Está mal Pero ahorita Les voy a decir tres La primera Es porque simplemente Está mal O sea El suicidio O el lastimarse No es la solución Para ningún problema Y mucho menos Para este tipo De problema Que en sí No es un problema Nuestro No es un problema Personal O sea Quieranse un poquito Antes de querer Alguien más Tienes que quererte A ti misma Entonces pues La segunda razón Es de que Si ustedes creen Que por eso Él va a volver Y todo eso Yo digo que mucho menos Porque Ahí va a estar Le dando un motivo O sea Lo que quieren hacer Es hacerlo sentir culpable Y además Simplemente una salida Imagínense Si esto Que sustenten Impacto Imagínense Cuando se separen O sea Es como que Demasiado lejos Y más que nada Tenemos que apoyarlos No hacerlos sentir Más mal De lo que ya se siente Y la tercera Es que Se supone Que tienes otra vida Tienes Bueno no otra vida Tienes una vida Además de ser direccional O sea Tienes familia Amigos que te quieren Y tal vez una pareja Y pues no Puedes Como que obsesionarte Con un grupo O sea Puede que sea Parte Súper importante De tu vida Pero no es tu vida Entonces pues Hay que estar Conscientes de eso Y ya para terminar O sea No es el fin del mundo Muchos lo están manejando Como si no sé Como si se hubiera muerto O algo así Y no O sea Él está vivo Podemos ir siendo más de él O sea Él ahí está Entonces simplemente Hay que apoyarlo Y hay que apoyar A los otros cuatro chicos A Harry Liam Louis Y Niall Así juntos O separados Como sea No lleguemos a los extremos Por favor Porque No Eso es muy deprimente Y bueno Eso es todo Por el video de hoy Eso es todo En mi opinión Y únicamente El siguiente video Que voy a poner En el canal Es un tag Es un book tag De Wendy Revolution Que la vi la semana pasada Pero está bien Porque vamos a recordar Así hermosos Y viejos tiempos Y como los chicos Fueron creciendo Y así Entonces para que lo vean Y bueno Entonces ya los veo En el próximo video Bye bye Y así hermoso Y así hermoso